Música Cristo en su palabra dijo que mi permanece y nada temeré pues yo contigo estoy brillando tus batallas pues yo al frente voy pues yo al frente voy en él yo permanezco pues es mi alma fiel nunca seré vencido pues tengo su poder de rodillas yo plago en él yo venceré permanecer eres la vida verdadera y yo y papalón mi sueño me sufriendo para poder vencer vencerá este mundo lleno de tentación en él yo permanezco pues es mi alma fiel nunca seré vencido pues tengo su poder de rodillas yo plago en él yo venceré permanecer la vida de este mundo solo es el placer en cada su tristeza lo que hoy se puede en él yo permanezco pues es mi alma fiel nunca seré vencido pues tengo su poder de rodillas yo plago en él yo permanezco pues es mi alma fiel en él yo venceré en él permanecer la bendición no viene al permanecer en él El Señor es todo y nos promete ser que al nuestro lado está, hará permanecer, hará permanecer. El Señor es todo y nos promete ser que al nuestro lado está, hará permanecer, hará permanecer, hará permanecer. Hermanecer.